El dolor en la cama, el dolor sin quitarlo Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte No encuentro tu voz, tú, todo más que trajo La mujer a tu recado, en cada rincón de casa Y en silencio ahora de ti, yo soy tan puestante Desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por ti Y es que me llevo a perderte, no hay otra gente Y es que me llevo a perderte, mamá, nunca verte Me quiero aceptar que lo nuestro ya se acabó No, que no puedo así mirar, que ya tú no estás sin ti nada es igual Sé que por el mundo no hay otra sin mirar, que tú me hiciste que no te puedo fijar Tú me quieres también en tu manera, mi mente te pusieras No, que no estás, también te siete, por la justicia que por ti espera Que sin volver allá ya daría lo que fuera Que no te quito, en ti capoe, en ese piquete Se que me olvide que hay tu cobre que mientas Ya para poder decir tu vida, por lo que te sienta Y esa cara me viena, es que será de repente De mi mente y la política por ese piquete Se que me olvide que hay tu cobre que mientas Que no te quito, en ti capoe, en ese piquete Y es que me llevo a perderte Jamás nunca vente Y quiero aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Y es que me llevo a perderte Jamás nunca vente Y quiero aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Y es que me llevo a perderte Jamás nunca vente Y es que me llevo a perderte Jamás nunca vente Y es que me llevo a perderte Jamás nunca vente Y quiero aceptar